bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en el fraccionamiento lomas de cocoyoc en atlaplaucan en morelos la propiedad tiene 385 metros cuadrados total 140 metros cuadrados construido dos baños dos estacionamientos tres recámaras 10 años de antigüedad el precio de venta es de 5 millones 500 mil pesos mexicanos para más información al 52 17 35 3 22 82 44 un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos